Las máximas autoridades del partido y el gobierno en Villaclara presidieron el reconocimiento y homenaje a varias décadas de trabajo dentro de los órganos del poder popular durante la asamblea solemne que se desarrollara en el teatro de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Se destacó la labor de los delegados de base, los presidentes, diputados y todos los que han contribuido a perfeccionar el trabajo de los órganos durante estos 45 años. Durante la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara, los colegas Abel Falcón Curí e Hilda Cárdenas Conlledo recibieron la condición de hijo ilustre de la ciudad en reconocimiento a los años de servicio y entrega a su pueblo. En otra muestra de la participación ciudadana como eje del trabajo de las Asambleas Municipales del Poder Popular, en los próximos meses se desarrollará el proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores. Desde Villaclara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.